Demostrar analíticamente si O, A, B y C son vértices sucesivos de un paralelogramo. Bien, primero vamos a dibujar el paralelogramo, acá en este plano cartesiano. Vamos a dibujarlo tal que su vértice coincida con el origen de coordenadas para no trabajar con tantas variables. Bien, entonces acá tenemos ya el paralelogramo, ¿verdad? ¿Qué más? Ahora, en el ejercicio dice, sus vértices. Bien, primero el vértice O de origen está por acá, ahora los vértices sucesivos A, B, C. Listo, D y E, puntos medios. D de AO, o sea, D está por acá. Punto medio significa que estos son iguales, ¿de acuerdo? Acá está D. Ahora E de BC, acá está BC, así que E viene por acá que es punto medio, o sea, esto es igual a esto. Listo. Ahora dice, los segmentos DB, vamos a trazar DB, y OE. Trisecan a la diagonal AC. Trisecan significa que lo parten tres partes iguales. Es decir, tenemos que demostrar que estos son iguales, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo demostramos? Primero, vamos a observar estas dos rectas, ¿de acuerdo? A ver, vamos a colocarlo un poquito mejor. Para que parezca de verdad que es punto medio, ¿de acuerdo? A ver, un poco más abajo. Ya, que esté ahí. Listo. Ahora, vamos a utilizar acá un dato que tenemos. Como es paralelogramo, significa que estos son paralelos, ¿verdad? Ya está. Estos son paralelos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá, como estos otros dos lados son paralelos y tienen el mismo tamaño, significa que estas dos rectas también son paralelas, ¿verdad? ¿Cuál es la idea? En este triángulo que estoy marcando aquí, si logro demostrar que este es igual a este, y luego, en este otro triángulo, también demuestro que estos son iguales. Ya habré demostrado que hay una trisección, ¿verdad? O sea, que triseca, o sea, parten tres partes iguales. Entonces, ¿cómo demostramos? Vamos a partir de un triángulo, que por dato, una recta sale del punto medio, que es paralela a la base, ¿verdad? Ahora ya hemos visto que estos son paralelos porque sus otros lados son del mismo tamaño y paralelos. Listo. Si sale del punto medio y es paralela al que está abajo, significa que estos son iguales, y eso es lo que primero vamos a demostrar. Todavía no lo sabemos. Lo demostraremos analíticamente también acá debajo. Como es un triángulo, vamos a graficar un triángulo por acá. ¿De acuerdo? También hacemos coincidir su vértice con el origen. Listo. Ahora vamos a asignar acá el origen. Siempre es 0,0, ¿verdad? Listo. Ahora por acá que sea A,B, o sea, cualquier punto. Y por acá, como está en el eje X, la segunda coordenada es 0, así que acá que sea C y listo, C,0. Lo que tenemos que demostrar es lo siguiente. Si sale un punto medio, o sea, si sale del punto medio, mejor dicho, así, vamos a señalizar, ¿de acuerdo? Para que se vea que es punto medio. O sea, si estos son iguales y acá son paralelos, vamos a demostrar que esto es igual a esto. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a probar primero que nada. ¿Quién viene aquí? Bien. Como son paralelos, entonces esta altura es igual a esta, es igual a esta, ¿verdad? Bien. Acá por datos sí tenemos que es punto medio. Así que punto medio entre dos coordenadas se suman y se divide entre dos después, ¿verdad? Primero A más 0. Primero con primero. A más 0, A. Y sobre 2. Ahora las segundas. B más 0, B y entre 2. Listo. Como están a la misma altura por ser paralelos con la base, significa que tienen la misma altura, ¿verdad? Paralelos, o sea, va en la misma dirección y nunca se choca con la base. Ya está, misma altura. Acá no se sabe. Vamos a hallar X. Listo. Para eso vamos a trazar una perpendicular para poder aplicar la semejanza de triángulos, ¿de acuerdo? Entonces ahí vamos a trazar una perpendicular, así que 90 grados por acá. Listo. Acá hay otro triángulo pequeñito. Acá en este triángulo grande, la altura, la altura siempre es la segunda, o sea, B. Esta es la altura. Acá sería B medios. Esto. Ahora, acá cuánto la... En el punto la primera coordenada es A, así que viene A por acá. Como es 90 grados es como si fuese reflejado acá, ¿no? Una proyección del punto. Esta es la distancia, pero como coordenada sería A, 0. ¿De acuerdo? Pero acá es una distancia A. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué longitud tendría lo que está por acá? Todo esto es C. X viene acá. Todo esto es X. Entonces este pedacito sería C menos X. Y este triángulo grande con este triángulo pequeño son semejantes. O sea, si dividimos B entre la longitud que está acá abajo, va a ser igual a B medios entre la longitud que está acá debajo. Haremos eso. A ver primero, B entre esto. O sea, ¿entre quién? ¿Cuánto mide todo este pedazo? A ver si hasta acá es C, ¿verdad? Acá es C. Todo esto mide C. Y todo esto mide, como dice acá, A. Esto sería entonces C menos A, ¿verdad? Todo este es C menos A. C menos A. Ahora en este triángulo pequeño, la misma proporción. Ahora B sobre 2. Ahora, ¿cuánto vale este pequeño? Acá está el punto C. Y X. X se proyecta hasta que es X. Entonces este pedacito sería C menos X. Y listo. Desarrollamos esto que está dividiendo. Pasa a multiplicar. Sería B, B, C. Menos ahora X por B. Y ahora esto por esto, ¿verdad? Sería que multiplique al B. El 2 va a seguir acá debajo. A ver, C por B. Menos ahora C, más bien A por B. 2 acá está dividiendo. Va a pasar a multiplicar para allá. ¿De acuerdo? 2B, C. Ahora 2 por X, B. Y queda solamente lo que está arriba. Todos los términos tienen B, así que se va a B de todos. Tiene que ser así de todos. Quedaría 2C menos 2X igual acá C menos A. Queremos X. Así que por acá los que no tengan X acá. O sea, menos A pasa como más A, más C como menos C. Y acá 2X. 2C menos C solamente queda C, baja más A. 2 que está dividiendo pasa... Bueno, 2 que está multiplicando pasa a dividir y ya tenemos X. O sea, este punto ha salido... Bueno, esta correnada ha salido C más A sobre 2, ¿verdad? Ahora, ¿qué punto saldría si hayas el punto medio? O sea, ya aparte de esto. Punto medio entre estos dos puntos, ¿cómo se halla? A más C y después sobre 2. Después B más 0 y entre 2, ¿verdad? Bien. Entonces, coincide... A ver, acá salió esto, pero... Pongo acá, ¿de acuerdo? Si hallamos... Punto medio... Vamos a colocarle un nombre a M y N que sea. Punto medio de M, N que sale... Según la fórmula de punto medio entre dos puntos, se suma, ¿verdad? A más C y después entre dos, así. Después, B más 0, B y entre dos. Y listo. Aparte, con fórmula hemos hallado este punto. Y coincide con el valor de X que hemos encontrado acá. Entonces, efectivamente, esto es el punto medio. Entonces, ya le podemos colocar así. Ya hemos demostrado que este puntito es punto medio. Listo. Ahora vamos a utilizar este resultado. A ver, en... O, A... A ver, acá le ponemos M. A ver. En O, A, M. ¿Qué pasa en O, A, M? Acá están paralelas y sale del punto medio. Por lo que hemos probado, entonces, significa que esto es igual a esto, ¿verdad? Podemos colocar así. Mismo tamaño, así que el mismo símbolo. Listo. Luego en... A ver, acá le ponemos N, ¿de acuerdo? Otro punto. N, B, C. En N, B... Bueno, como son otros puntos acá. A ver, acá le voy a colocar un... En M', N' para no confundir con este punto. Ya está, ahora sí. En N, B, C. Lo mismo. Acá está el triángulo. De acá sale del punto medio. Y como es paralelo a esto, significa que estos son iguales. Solo que el triángulo está, digamos, para abajo, ¿no? Bueno, son iguales entonces también. Así que como acá está ese punto, acá también. Y listo. Ya hemos conseguido demostrar que... Bueno, claro, analíticamente que son iguales. Así que efectivamente trisecan, ¿verdad? Ponemos acá, por lo tanto, D, B, I, O, E. Trisecan, A, A, C. Lo parten en tres. Y ahí termina. Bien. Ya. Los. Los. Si. Sus. Los. 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 民.